El estado de California volverá a imponer el uso de los cubrebocas en interiores empezando este miércoles como la ve. De acuerdo al gobernador de California Gavin Newsom, el mandato durará hasta el 15 de enero. La orden viene después de que los casos de coronavirus han aumentado en un 47% en su población per cápita. En las últimas dos semanas, el estado recomienda a los viajeros que visiten o regresen de California el realizarse una prueba de COVID-19 en los primeros cinco días de su llegada. Se recomienda seguirse vacunando contra COVID-19.